...en este torneo, será el anfitrión de la Copa Africana 2000. ...sería la versión Copa América o la versión Copa Oro, pero en África. Exactamente, exactamente. Y como decimos, es el último partido de esta temporada que ya ha terminado, que está terminando para gente como este, como Mared o como Mané, las dos estrellas de ambos equipos. Está saludando el capi, sí, el capi de Algeria, Rijad Mared. Será el arquero de la selección dirigida por Belmadi. Enseguida contamos algo sobre los técnicos Stefan Mandí. Ven en el acto hablar, pero es un gran zaguero central y una baja importante para el conjunto senegal. Los laterales, vamos al arquero de la selección de Senegal. Llega la indicación del árbitro, se mueve la pelota de la bomba central del estadio internacional de Caer. Recado de fichajes y a partidos de pretemporada y tal, se sigue moviendo. Media vuelta, tensión con el centro, la pelota que se va a perder. Senegal, hace el otro sector, Algeria. Miguel Serrani, quien les habla, José. 2018, perdón, anotó 59 goles, es el nuevo titular de los zorros del... Benazor, la pelota va buena, me gusta para Buda ya, pone ya, le pega, desvío, a gol, la pelota, gol. Gol, 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 de Algeria. Banda, Buda, Buda, ya, 1-0. ¿Qué hacía el arquero? Insisto, ¿por qué no hace por ira por el balón? Está convencido de que eso sale. Yo creo que se da cuenta que no llega. En el cambio de frente, anticipación en el fondo de Gazzama. La recuperación legal, la media vuelta y la falta sobre... Tiraol, el sombrerito va a ser de Belail y va de nuevo Feguli. No frenaron, hay falta, dice el juez central. Es que hay que ver lo que tiene ahí Argelia, Feguli... Enfrente del balón, por arriba, sí, por qué no, doble cabezazo. Media cancha, la intentaba ganar Boney ya, parece Benazor. La tiene Sadio Mane, lo bajaron y otra falta por atrás, Feguli. Cinco camisetas verdes, esperan el centro. La pelota la maneja Kazzama por el lado derecho. Atención, quiere sacar el centro y lo consigue. Pisa la pelota y cambia de dirección Ismael Azar, le pegaron y hay otra falta. No, no, está, esto lo tiene que parar el árbitro. Saibet, cobrando el tiro libre al corazón del área, fallaron. Italia, le tiene que pegar fuerte y largo Mandí, sí, Mandí juega en el Betis, 0-4. Qué buena pelota, oh, demasiado larga. El centro desde la derecha, ha pasado. La pelota se va a perder sobre el lateral, pero reclaman falta a los jugadores. Mané, dejó a tres en el camino, Sadio Mané, cae, Chocolar, sigue falta. Pero fíjate qué bien lo hace ahí. Vidriza, Guille, el del Everton. Confusiones en ese Yusuf Zavalli va a pasar, quiere hacer la pared con Henry Saibet. La marca es precisa de Sefani. Saibet con el cobro, adelantado el arquero, le pegó y el arquero a dos tiempos se queda con el balón. Yo lo vi adelantado a raíz en boli. Sí, lo sabía. En el área, espera el centro, Sadio Mané. Grandes ocasiones todavía. Todavía no, el gol y nada más. Choque durísimo, durísimo. Y otra vez Benazer. Yo creo que aquí. Con ese gol tempranero, minuto dos. Balón sobre el área, Nián, que cae, Nián, que cae. Reclamaba la falta. Saibet con el cobro del tiro de esquina. La pelota finalmente rendió Costa. Un poco. Zahar. Falta del amonestado Ben Cevaini. Roba la pelota al Geria. La tiene de nuevo Senegal. Nián, media vuelta. Nián, lo pegó en Vallée, Nián. Casi le sale un golazo de media vuelta. Saibet con el cobro. Rechazo defensivo por... Zavalli. Andi llegó primero. La tiene... Robó la pelota a Zavalli. La tiene Salio Mané. Toca de primera para Nián. Se viene el empate. No, meteó la pierna. Sefane. Y envió la pelota al tiro de esquina. Uno reclama en penal. A ver. Para mí no hay falta. Providencia. No sé si ahí Senegal va a hacer mucho. Saibet por arriba. Balón en el área. Por acá, por el lado izquierdo. Ben Aili. Chocó Benazer. Es el borde del área. El remate. Feguli que lo bloquea. Recupera la pelota. Cuyatí les pega demasiado arriba. En cuanto o no, la concentración de la Real Madrid, de su hermano Farid. Como Francia, cuando viene el coro del tiro libre. Atención con esto. Le voy a contar después de esta jugada. Pelota, atención con esto. ¿Qué va a hacer Belaili? Belaili por arriba. Para Senegal y no para Francia. Y no para Francia. Nota desde la derecha el síndro. Defendida por Empoli. Y poco más, solo aquella. Y Argelia. El partido se abre, pone ya tocando. Feguli va a ir de cabeza. Qué buena oportunidad. Barça, la Sampdoria, en el Mallorca. Salió de la cantera del Madrid. A falta de Belaili. Mohamed Belaili. Con la selección de Senegal. India Ye con un servicio largo. Demasiado largo. Mané, cae, falta por atrás. Henry Saibet. Mucha compa, atención. Mané, sigue Mané con el balón. Se acompañó Saibet. La devuelve en el área. Muy largo el servicio. Mares que rechaza de cabeza. Algún momento. Pero ya es mala suerte la que ha tenido el del Liverpool. Falta. Sí, una falta sobre Zabal. Y se vendrá el tiro libre. Se vendrá la primera modificación en Senegal. Senegal para buscar el empate. Si la cambia, puede ser. Si la cambia, puede ser. El desvío pedía Mano. El árbitro penal, 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 penal. Pinal a favor de Senegal. Pinal a favor de Senegal. Mano en el área. Y ojo que hay bar. Remate potente. El arquero se queda con el balón. El arquero Reis en bolí. Ingresó Crepín. Diatá 20. Jugo para Zabal. Diatá quiere impasar. No lo consigue falta. Addy Naciones busca su segundo título. Cuando se viene Feguli a buscar este balón. La marca de Sané. Y lo toco. Zabal. Zabal. El arquero Reis enviando la pelota. Arriba del traveseño. Se vendrá el tiro de esquina. Bueno, con aquella de la primera parte. Cuanto no se viene Gazama. Qué buena pelota tiene el empate. Nian. Nian se saca el arquero. Le pega a Nian. Nunca buscó a su compañero, Sadio Mané. ¿Qué hacía el arquero tan afuera, Miguel? Sí, yo creo que ahí no hay fuera de juego. Atención con esta jugada. Sar que pasa. Sar, línea del fondo. Centro demasiado potente. Que persigue a Sadio Mané. Evolución muy corta. Le tiene que pegar de esa manera. Chester City. Centro peligroso. Sí. Si la dejaba pasar, me parece que llegaba mejor perfilado Mané. Y Anié. Este es delantero, si no me falla la memoria. Y cómo estaba sudando Sinavel en las venas. Este año en Turquía lo ha demostrado. Y es el todo. Otro desvío. La pelota que se metía. Se metía en el arco de Senegal. El número 8 es Belay Lee. Cuento que de Belay. La falta de Gazama por atrás. Sí, por atrás sobre Benazer. Me lo van a pintar de amarillo también. Ahora sí, ¿eh? Ya está. Ahora van a buscar a Mané. Mané. Qué velocidad, ¿no? ¿Qué va a ser? Tocó Mané con el balón. Está en posición habilitada. El centro es peligroso. Ganó en su casa. Atención con esta jugada. Morella, Morella cae. Pide la falta. Selección. Fíjate, toda la gente que tienes ahí. Senegal. Por arriba la pelota. El rebote, el empate. Se lo va a perder. Se lo va a perder Sar. Como se llenó de balón, ¿eh? Y por la lesión de Belambu. Crecíamos ahí, mira. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias.